¿Qué? Vale, sí. Bueno, me va a currar. Bueno, espérate. ¿Quién está abierto? ¿Está abierto? ¡El after está abierto! Vale. A ver, voy a ahorrar el casual y lo voy a arreglar. ¿Quién está abierto? ¿Quién está abierto? ¿Te toca trote o llamar a cero? Se me cambia la forma de andar todo el rato del podre. Su forma de andar realmente es certa. ¿Quién está abierto? 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 ¿Quién está abierto ¡Ah! Normal Normal ¿En qué contexto? ¿Estos pantalones? Serían útiles Que quiero unos pantalones oscuros Yo sé en qué contexto A ver, a ver ¿En qué contexto serían útiles? Coménteme Ahora es cuando dicen Nunca llegué de tan lejos No, 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 no Las mujeres al menos En camiseta tenemos una Más pantalones o cosas así No se rompen con las piernas de Faust Ya, justamente el problema está En que Nosotros no nos podemos poner la ropa De De chica Con lo cual Me gustan mucho estos pantalones Tengo exactamente los mismos Los mismos zapatos Buen guiñito A mí mismo Por favor Vale, ¿le puedo poner otra camiseta? Es que esta camiseta no me termino de gustar No, no, no Una injusticia Una injusticia Desde luego Punto Y le pongo Camiseta de Nirvana Le tomo por culo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Que le sobresale por todos los sitios Ahora lo dices Ahora lo dices Está feo eso Va a tirar la piedra Y en el proceso de tirar la piedra Dice No Ayer hice un meme Un chiste parecido Cuando Cuando dijiste Y lo dices Y lo dices Y lo dices Parece un cantante Dije exactamente Hice el chiste Justamente Con Nirvana Con nuestro amigo Kurt Dije Viene conerme incluida Te quito la vida A ver No atraviesa Ningún lado No aparece Te tengo que usar La de Nirvana Entonces Vale Solamente para poder Hacer más chistes ¿No? Al respecto En cuanto la veas Lo entiendo Yo también lo haría Ahora también te voy a decir Cero Con este traje Podría ser El típico Que se va De 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 Rockero Todo el rato Falta a lo mejor Una Es que Es que la camisa me cuadra Porque es con lo que Hay alguna Chao Gracias. No, le voy a poner la chaqueta que tenía puesta antes. Esta no es. Vale. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.